No sé por qué me dices no, no, no Tú y yo, love forever Esta noche partimos los headers Mañana desayunamos frutas y pepper Tú sabes cómo yo soy Amar romántica, bombástica El príncipe, siempre ando con la full plástica I love you, yeah Desde que estábamos en quinto es distinto Ahora estoy sonando en todos los ringtones Remember, todos los bolsitos en la memba Cuando me buscabas pa' que prendas Un feeling, feeling good, mamá Yo cotallo y sin pepa Los dos arrebatados y yo metiendo mil frecas Mil cuentos, te cantaba las canciones a capela Después me apotronaba cuando te veía en la escuela, mami Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no, no, no Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no, yo te llamo pa' enganchar Yo no sé por qué lo hago si total, tú mai siempre lo coge Estas no son horas de llamar, si son la una La una de la mañana tú llamas Viviana está durmiendo y no quiero piedrita en la ventana Oh shit, no quiero intencional, no quiero molestar Pero usted cree que de casualidad la pueda despertarla y me cuelga Por eso desde hoy estoy en huelga Paso por tu casa y grito por Cuyuela, ¿no te acuerdas? El príncipe, el que te lleva hasta la luna Y a ver tortuguitas en la laguna Me lo pides y me sumo, reúno todas las prendas y las fundo Estoy ahorrando pa' ver si te compro el mundo Mami, mami, ¿por qué? Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no, no, no Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no, no, no Discierno en la laguna Talento de barrio Talento de barrio Talento de barrio Talento de barrio